Vamos a ir hacia el Congreso de la República, adelante Jimmy Chinchay. Así es, tercer tema en debate aquí en el Congreso de la República, la elección de los tres directores del Banco Central de Reserva elegidos por el Parlamento según la reglamentación. Y hay cinco candidatos, dos de Fuerza Popular. El primero que ha recibido la crítica de varios sectores es José Klimper, excandidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular junto a Keiko Fujimori. Es cierto, fue director del Banco Central de Reserva, pero ha recibido críticas de parte básicamente de la bancada de Frente Amplio. Otro que está postulando por parte de Fuerza Popular es el Mercuba, cercano y encargado del plan económico de Fuerza Popular. Frente Amplio, quien cuestiona la postulación de Klimper, ellos están postulando en este caso a Humberto Campodónico, Acción Popular a Carlos Herrera Descalzi y el partido de prisa peruano a Rafael Rey, quien en su momento fue candidato a la vicepresidencia también junto a Keiko Fujimori en las elecciones del 2011. Entonces, entre Klimper, Cuba, Campodónico, Herrera Descalzi y Rafael Rey, se elegirá a los tres nuevos directores del Banco Central de Reserva. Recordemos que hace algunas semanas atrás, Julio Velarte fue ratificado como presidente del BCR y tres de los integrantes elegidos por el Poder Ejecutivo ya están en funciones. Nos referimos a Javier Escobal de Ángelo, Miguel Palomino y Gustavo Llamada. Los van a elegirlos, a los tres que se elija, mejor dicho, si no va a haber ningún inconveniente el día de hoy, estarán en el cargo durante cinco años. Se requiere 66 votos y lo que está haciendo el relator en estos momentos es explicar este procedimiento de votación aquí en el Pleno del Congreso. Hace instantes, para el público que ha seguido la transmisión de Canal N, el tema del IGB justo ha pasado a un cuarto intermedio y en horas de la tarde se definirá ya en conversaciones entre la Comisión de Economía y de Producción. En estos momentos la bancada oficialista, Mercedes Araos, Juan Cheput y otros más, están definiendo qué es lo que van a hacer. Juan Cheput ya adelantó que no van a votar, perdón, Salvador Eresi es el que adelantó que no votarán a favor de José Klimper y en estos momentos la bancada, en esa toma que dice mucho, están definiendo qué es lo que van a hacer con la votación y la elección de este caso. Frente Amplio está muy cerca, también está definiendo qué es lo que van a hacer. Marisa Clave toma la palabra, vamos a escucharla. Muchas gracias, señora Presidenta. Como lo hicimos en la Comisión Especial encargada de seleccionar a los posibles candidatos al BCR, distintas bancadas como la de Acción Popular o la de Alianza para el Progreso y nuestra bancada del Frente Amplio, dijimos que este tipo de elección, señora Presidenta, no se puede hacer así abruptamente utilizando la mayoría. Recién el día de ayer, señora Presidenta, a las 4 de la tarde, hemos podido saber quiénes son los candidatos. Y ya hoy día, ampliando la agenda, se pretende hacer la votación. La cuestión previa, señora Presidenta, es pedirle a este Pleno que nos tomemos un tiempo para reflexionar y evaluar a los candidatos y postergar la votación a una siguiente sesión. Señora Clave, este Pleno designó a la Comisión Especial y la Comisión Especial tiene este encargo casualmente por delegación de cada una de las bancadas. Y ese tema que fue puesto, visto ayer, no tuvo aceptación y se procedió al voto. Y la decisión es pasar al voto a los candidatos. Usted con su voto puede decir que no quiere, vota en contra. Es el voto el que decide en este momento. No hay nada en cuestión. Congresista Alcorta. Gracias, Presidente. Solamente suscribir lo que usted acaba de decir. Ayer había una reunión bastante larga en la Junta de Portavoces. Todo se me emitió opinión. Y los candidatos no son ningún perfecto desconocido, ninguno de ellos. Todos son ampliamente conocidos por todos. Y esta es la votación que se dio a cabo. Pero lo que se acuerda en la Junta de Portavoces, presidente, con las mayorías y las minorías, es lo que se tiene que honrar. Nadie está desconociendo lo que ha pasado el día de ayer. Los candidatos que están propuestos son todos perfectamente conocidos. Eso al ser la audiencia pública, convocatoria pública, concurso público, no terminamos nunca la experiencia y ya lo hemos pasado. Por lo tanto, presidenta, son listos que pasemos a la votación. Pedido de Lourdes Alcorta. Mientras, en Frente Amplio, vamos con la bancada. Hay mucha incomodidad de parte de Marisa Glave y de Marco Arana, entre otros integrantes de este grupo parlamentario. Luz Salgado está tomando la palabra. Porque si no, no tiene la representación correspondiente. Vamos a pasar al voto. Bueno, la presidenta del Congreso dispone ir a la votación. Se va a votar una cuestión previa en estos momentos, entonces. Cuestión previa presentada antes ya de la votación principal para poder debatir este tema en otra ocasión. Y se tome mayor tiempo aquí. Marisa Glave, entonces repetimos, ha pedido, ha planteado al Pleno del Congreso debatir con más tiempo la elección de los tres directores del Banco Central de Racerba. Como vamos a ver, ella se acerca a otras bancadas, básicamente Alianza para el Progreso y demás, para poder convencerlos. Vamos a... Bueno, la presidenta del Congreso está pidiendo un poco de orden en estos momentos. En tanto, la bancada oficialista aún no ha definido qué es lo que va a hacer. Si van a apoyar o no a algunos de estos candidatos. En el caso de Klimper, el cuestionamiento, básicamente hecho por fuerza, o mejor hecho, por frente amplio al candidato de Fuerza Popular. Van llegando algunos otros congresistas aquí para el tema más importante hasta el momento en la jornada de hoy en el Pleno del Congreso. Repetimos, cinco son los candidatos para tres puestos en el directorio del Banco Central de Reserva. Lo que se está debatiendo, Carla, para el público que recién se conecta a la señal, no es el tema de fondo. Hay un pedido de parte de Marisa Glave, de Frente Amplio, para que se pueda analizar con mayor retenimiento a los candidatos y se pueda, tal vez, hasta postular a otros. Y es lo que está pidiendo que se suspenda la votación al día de hoy. Vamos a ver, finalmente, qué resuelve este Parlamento de mayoría fujimorista. El fujimorismo ha planteado, ha postulado a dos, José Klimper y Elmer Cuba, en el caso del Partido Aprista, a Rafael Rey. Frente Amplio, que cuestiona algunos de los postulantes, está candidateando a Humberto Campodónico y Acción Popular a Carlos Herrera Descalzi. Se está tomando asistencia. Luego de la asistencia, viene ya la votación en concreto, aquí en el hemiciclo, en el Pleno del Congreso. Se va a conocer cuántos congresistas se encuentran en estos momentos. 105 congresistas, entonces, para definir el pedido, perdón, de parte de Marisa Glave. Vamos a Marisa Glave, va a pedir a nuestro camarógrafo que nos pueda, vamos a estar atentos ahí al rostro de la legisladora. Y es la que ha pedido finalmente este planteamiento y su rostro lo dice todo, ¿no? En esta elección, en esta votación, la mayoría es fujimorista y está planteando un tema en contra del planteamiento de la bancada de Fuerza Popular. Muchos rojos en la pantalla, se está dando cuenta ahí la congresista y se puede ver, entonces, ya está de más. Ya con ese gesto, lo dijo todo, está de más. Su cuestión previa va a ser rechazada en los próximos minutos. La presidenta del Congreso tiene que dar cuenta al hemiciclo, al Pleno, podemos ver, tal vez, la pantalla en estos momentos, cómo se está votando y la mayoría de votos rojos. Vamos a escuchar a la presidenta del Congreso, entonces, cuál es el resultado de esta cuestión previa, pedida por Marisa Glave de Frente Amplio. 33 votos a favor de la cuestión previa, en contra 71, abstenciones cero, por tanto, ha sido rechazada. Pasamos a las votaciones principales. Con la misma asistencia, se va a votar la propuesta del candidato Elmer Rafael Cuba Agustín. Los congresistas se servirán marcar con la misma asistencia la votación. Si están a favor, en verde, si están en contra, en rojo, y si se abstienen. Bien, entonces, se va a ir votando uno por uno. El primero de ellos es Elmer Cuba de Fuerza Popular, candidato de esta agrupación política. Elmer Cuba, entonces, es quien va a recibir, o quien, mejor dicho, es el postulante, recordemos, en el caso de Elmer Cuba, es economista, se sumó a la campaña de Fuerza Popular en la segunda vuelta y antes ha tenido dos cargos en el sector público, como en Cofide e Indecopy. Es él, el candidato, el primer candidato, entonces, de los cinco, para definir si será o no director del Banco Central de Reserva. Requiere 66 votos. Es propuesto por Fuerza Popular, que tiene 73 congresistas en este parlamento. Elmer Cuba, recordemos, se sumó a la campaña de Fuerza Popular en una conferencia junto a Keiko Fujimori para reforzar la campaña en la que perdió frente a Pedro Pablo Kuczynski, actual presidente de la República. 66 votos son los que se requieren para un cargo de cinco años. Vamos a escuchar los resultados. Ha votado a favor 84 señores congresistas, en contra 20, abstenciones cero. Ha sido elegido miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, el señor Elmer Rafael Cuba Agustinza, al haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 86 de la Constitución Política del Perú. Siguiente votación, con la misma asistencia, se va a proceder a votar la propuesta del candidato José Klimper Ackerman. Elmer Cuba, entonces, es el primer director elegido por el Congreso de la República. 84 votos a favor, 20 en contra y cero abstenciones. Ahora viene uno de los personajes más cuestionados, por lo menos por Frente Amplio, José Klimper. José Klimper es quien, en estos momentos, se va a definir el pleno del Congreso. Y comienzan a lanzar algunos gritos, el tema de los audios. Marisa Glave es la que está lanzando algunos gritos. Por favor, la manera es que se pronuncie con su voto. La Lávez se nota muy enfadada por lo que está ocurriendo, básicamente el rostro de Frente Amplio. José Klimper, economista y administrador, es secretario general en estos momentos de Fuerza Popular, fue director del Banco Central de Reserva entre el 2006 y 2011, según Ingo Pop, es director de Interbank y fue también involucrado en la campaña reciente, Carlatello lo recordarás, lo recordará el público también, en el escándalo por la entrega de un audio a un canal de televisión con información de una supuesta investigación de la DEA a Joaquín Ramírez. En ese entonces, secretario general de Fuerza Popular, que luego de tres largos días renunció al puesto en Fuerza Popular. Vamos a escuchar los resultados de esta votación. Ha votado a favor 72 señores congresistas, en contra 31, abstención de cero. Ha sido elegido miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Congreso, el señor José Klima de Ángeles, el haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 36 de la Constitución Política del Perú. Con la misma asistencia... Bueno, entre aplausos entonces, de parte de la Banca de Fuerza Popular. El segundo elegido, desear Rafael Rey recibir ya el apoyo del Congreso, ya se elegiría, ya no sería necesario, obviamente, votar por Humberto Campodónico, ni Carlos Herrera de Escaz. Rafael Rey ha sido propuesto por el partido aprista peruano, ingeniero industrial, además de congresista y parlamentario andino. Fue ministro en el segundo gobierno aprista. Todos lo recordamos, ministro de Defensa, Rafael Rey, postuló a la vicepresidencia con fuerza popular en el año 2011. En la plancha de Keiko Fujimori estaba Rafael Rey, ahora candidato del partido aprista. La votación Carla Elmercubo, 84 votos a favor, 20 en contra. José Klimper, 72 votos a favor, 31 en contra. No ha habido en ninguna de las dos votaciones abstenciones de parte de los parlamentarios. Son tres directores, tres integrantes del directorio del Banco Central de Reserva, los que deben ser escogidos. Falta uno, solo uno por escoger. Rafael Rey es el que en estos momentos se va a conocer en instantes el resultado de la votación. Vamos a ver si Rafael Rey es nuevo director del Banco Central de Reserva. Han votado a favor 71 señores congresistas en contra, 33, cero abstenciones. Ha sido elegido miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, el señor Rafael Rey Rey, al haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 86 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, al haber sido elegidos directores del Banco Central de Reserva del Perú, los señores Elmer Rafael Cuba Agustinza, José Klimper Ackerman, Rafael Rey Rey, se da por concluido el proceso. Se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. se solicita la dispensa del trámite del... Se eligió entonces en el Parlamento entre palmas de la bancada Fujimorista a sus dos candidatos, Elmer Cuba y José Klimper y Rafael Rey de parte del partido Aprisa, mientras abandonan ya el hemiciclo algunos legisladores de otras bancadas. Se suspende la sesión, vamos a regresar en instantes con reacciones de esta elección cuestionada en un inicio por Frente Amplio. Tenemos ya las reacciones tras esta elección del directorio del Banco Central de Reserva. Adelante, Jimmy Chinchay. ...una conferencia de prensa lamentando la elección de hace algunos minutos en el Pleno del Congreso. Como pueden ver, la bancada en Pleno está ofreciendo esa conferencia. Marco Arana, su vocero, es el que ofrece la misma. Queda claro que efectivamente la mayoría fujimorista pretende colocar altos funcionarios de gobierno en esta gestión. Es creo sumamente preocupante en el país que desde una mayoría en el Congreso se pretenda incluso ir copando cargos importantes en la función pública como ya ocurrió en la SUNAC, como ha ocurrido en la Defensoría del Pueblo, como acaba de ocurrir en el Banco Central de Reserva y si estas cosas siguen así, sin duda pretenderán hacer lo mismo con los miembros del Tribunal Constitucional o peor aún, si también el gobierno, los partidos políticos que no están adheridos a esta forma de hacer política van pronto a querer incluso colocar ministros. No podemos permitir en el equilibrio de poderes se fundamenta la democracia y lo que ha ocurrido hoy día es un grave atentado a la institucionalidad democrática sobre la base de supuesto mandato que tienen mayoría de votos. Mayoría de votos para defender la democracia, para fortalecer las instituciones, mayoría de votos para colocar personajes altamente cuestionados en altos cargos de gobierno es inaceptable, la ciudadanía debe saberlo. señores y señoras de la prensa, el día de hoy ustedes han sido testigos, todas las bancadas hemos pedido a través de la cuestión previa que solicité que este debate se diera la siguiente sesión del pleno, que la prensa, que la ciudadanía pudiese saber quiénes son los candidatos que recién los hemos conocido el día de ayer, todas las bancadas menos Fuerza Popular y menos el partido aprista han votado porque este debate no se diera el día de hoy. Los años 90 señores parece que han vuelto al Congreso de la República. Es una barbaridad lo que ha ocurrido el día de hoy. Es una vergüenza que hayamos elegido de esta manera a los miembros del Banco Central de Reserva. Esto merece el rechazo del Frente Amplio de la ciudadanía y de quienes creemos en la democracia en el Perú. Queremos dejar muy en claro que mientras por un lado se ha aprobado una norma en donde se dice muerte civil a los corruptos, en este Congreso la alianza aprofugimontesinista acaba de consolidar la dictadura en el país otra vez, de otra manera, porque ha puesto allí a personas que están vinculadas con procesos de investigación como el señor Krimper, con los videos vinculados al señor Ramírez y eso es parte de la opinión pública que se está investigando. Eso no lo podemos permitir. Se pidió una cuestión previa, no se quiso primero aprobar. Por presión nuestra y de otras fuerzas políticas se logró aprobar la cuestión previa, pero por mayoría se ha sepultado la democracia. No podemos permitir actos de corrupción institucionalizados por mayorías fujimoristas. conferencia de prensa de Frente Amplio entonces vamos a regresar más adelante con mayores reacciones ya de otras bancadas desde el Juego de los Pasos Perdidos.